con cinco minutos, es la hora de Emsa Valles punto com radio, como siempre, un placer y un gusto saludarlos a toda la gente que hoy nos está sintonizando a través de las tres frecuencias que se unen para llevar a usted pues lo mejor de la agenda, los mejores temas, sobre todo, pues este diálogo con la comunidad, los saluda con mucho gusto, servidor y amigo Samuel Roa, es un placer en este segundo fin de semana de el dos mil veinticuatro, mi querido José Gómez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, ya estamos en sintonía de Emsa Valles punto com radio. Así es, gracias a la gente que nos sintoniza a través del ciento tres punto siete LFM en Estéreo Beat, a través de la señal del ochenta y nueve punto tres en Pasión por la Radio en la zona metropolitana de San Luis Potosí capital y en la en la zona media de San Luis Potosí a través de media luna FM noventa y siete punto tres, un placer saludarlos como siempre. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? En la música vamos a estar disfrutando de los temas interpretados por David Bisbal. Así es, David Bisbal, bueno, todo un personaje de la música, aquel ganador de la voz España está acompañándonos hoy. Hoy vamos a tener un programa interesante, hoy vamos a platicar con Brianda y el patrón, eso es eso es una historia interesante con René González, presidente de la asociación ganadera de Cañeros NPR, Plan de San Luis, con Raúl Martel Olivares, aspirante de la alcaldía de Tampamulón, con Marco Antonio Gama Basar, dirigente del Movimiento Ciudadano de San Luis Potosí, Fabián Espinosa, Díaz de León, analista, Erika Salgado, y nuestro queridísimo Gallito Robledo. ¿Qué tenemos en la edición impresa? Esta semana en la edición impresa de Emsa Valles punto com, Enrique Galindo, voy por una reelección ciudadana y generacional, cambios culturales y migraciones en México, un análisis de la historia reciente, descubriendo tu yo interior, herramientas para el autoconocimiento y el desarrollo personal. La enfermería, una vocación transformadora, Cati Sánchez, necesario mejorar la infraestructura turística en la Huasteca para atraer un turismo más exigente, dice Carlos Solares. Sistema Braille, una herramienta para la inclusión, ordenar tus alimentos para una mejor salud. San Luis Potosí, con enorme potencial de crecimiento para todas sus regiones. Y Paco Reyes, la conectividad para la Huasteca, vital para el turismo. Esto y más en la edición impresa de Emsa Valles punto com, que ya está disponible. Así es, gracias, mi querido José Gómez, y bueno, por ahí creo que anda llegando a. A ver. A ver. Señorito Samuel, qué afortunado es usted, señorito Samuel. ¿Qué crees, señorito Samuel? ¿Quién es? ¿Quién es? La patrón. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido patrón. El patrón. A ver, vente, patrón. ¿Quién? Para acá, por atrás de mí, patrón. A ver, es el patrón que acaba de llegar. ¿Cómo estás, mi querido patrón? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andas? Feliz. ¿Feliz? Feliz de estar aquí en la radio, eh. Primera vez. ¿Primera vez? Sí, primera vez. Primera vez. Aunque eres un fenómeno en las redes sociales. Y bueno, ¿cómo, cómo te sientes hacer esto? Llevar felicidad, llevar muchas cosas a la gente. Realmente me sentir muy bien, porque es algo que las personas no se esperan, y pues llevarles esa sorpresa, y ver cómo se alegran, cómo en ocasiones hasta lloran, pues llena de satisfacción a mí, tanto a mi compañera Brianda, que es la encargada de hacer toda la organización para llevar esto hasta las personas que están esperando una sorpresa, o más bien que no esperan una sorpresa. Brianda Hinojosa, la creadora de este concepto. ¿Cómo estás, Brianda? Muy bien, gracias a Dios. Felices, más felices que nunca, porque no esperábamos tanta respuesta, vaya en Ciudad Valle, sobre este proyecto, y hemos tenido, gracias a Dios, muchos servicios. Le comentábamos que actualmente estábamos haciendo el conteo, tenemos más de doscientos servicios ya hechos, y bueno, esperamos sean muchos más. Ya estamos agendando para el catorce de abril, pues si gustan ya cotizarnos, pues ya estamos agendando, para que no se queden sin lugar. A ver, la gente que nos está escuchando en Salud Potosí Capital, el patrón, es un concepto que se ha vuelto viral en las redes sociales, en la Huasteca Potosina, y que bueno, es un joven, este, estilo, ¿cómo te defines? ¿Buchón? Este, corridos tumbados, o ¿cómo te define el patrón? Pues en este caso me considero y me veo como el que más brilla en cualquier aspecto, puede ser catalogado buchón o vaquero, pero es una combinación de ambos. En ocasiones puede verse un poquito más, pues ahora, digamos, ranchero, pero en ocasiones sí le pegamos al toque buchón, como ahorita que venimos, un poquito brillos, para brillar más que el sol, pero pues es una combinación de todos los estilos, y al final de cuentas, buscamos hacer un poquito el personaje gracioso, si se da cuenta no se alcanza a ver, pero, de vez abajo, pues mi bota está en el sitio. No, pues sube la sube, la patrón, sube la patrón, pa' que la raza vea, los que nos siguen en las redes sociales, hay botellitos, cadenitas, hechos por él mismo, dejo, 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 dejo. Y eso por el mismo, para final, más toque a este personaje. A ver, el patrón, amigos del auditorio, para describirlo, es el emisario de felicidad. Así es. Usted le habla a Brianda Hinojosa, y el patrón llega, le da una, un momento de felicidad, con unas flores, hace un show momentáneo. Sí, una dedicatoria. Una dedicatoria, le recita hasta un poema, una canción. Sí. Le canta una canción. No, no cantan canciones como tal, normalmente cuando hacen la contratación, nos piden que les demos un mensaje, que es el mensaje que les transmite a las personas al momento de estar haciendo el show. La canción, de igual manera, la, la, la escoge la persona que nos contrata. O sea, y realmente, el chiste es hacer especial el momento para la persona que lo recibe, eh, de parte de la persona que lo manda, y que ellos estén conectados tanto con el mensaje, como la canción que para lo mejor, ellos es especial. Entonces, por eso siempre se les piden los datos a ellos. Patrón, pero si quieren que les canta una canción, yo sin inconveniente, cualquier canción que gusten, también la pueden solicitar, y el patrón se anima a cantar sin inconveniente. Ah, claro que sí. Nos llevamos la guitarra. Es un fenómeno en las redes sociales, eh, Brianda, ¿cuánto tienen en presencia en TikTok? Eh, tenemos alcance de, bueno, vistas hasta 1.5 millones, tenemos más de 34 mil seguidores en TikTok, y en los likes sí llegamos a 400 mil likes, más o menos por ahí. ¿Cómo se les ocurrió esta idea, Brianda? Eh, bueno, siendo honestos, nos inspiramos en un personaje de México, que se llama, pues, vaya el patrón oficial, este, y nos inspiramos en él para traerlo a Valles, y como le comento, no esperábamos tanta respuesta, pero la verdad es que gracias a Dios, este, esto ha sido un boom, y nos ha satisfacido mucho, porque, pues, nos damos cuenta en la felicidad de la gente, en sus caras, o como decía mi compañero, lloran a veces con los detalles que les damos, y es lo que, lo que a mí me gusta, porque también a veces hasta uno está llorando ahí con ellos, pero la verdad es que estoy muy sorprendida y muy agradecida con sus clientes, y esperamos que estará aquí mucho tiempo más. A ver, el patrón llega, ¿cuál es la mecánica del patrón? Para que la que describe la función del patrón, cómo llega, eh, todo este proceso de, de acompañamiento que le das en un, eh, en un festejo, en una declaratoria, eh, hacen bodas, ¿no? El patrón es hacer bodas, ¿no? Así es, sí, he estado en varios eventos, previo a llegar al acto de, de la sorpresa, pues, mi compañera Brianda me da toda la información que le han solicitado, que quiere que lleve este, este obsequio, esa sorpresa, tanto el mensaje como quiere que le entreguemos, y antes de que yo me presente, me escondo en un lugar en el que pueda visualizar a ella, pero que la persona, que va a ser sorprendida, no me vea. Entonces, Brianda llega con el mensaje, pues, que normalmente ya conocemos el video, hola, señorita, es señorita Samuel, sí. Exactamente, señorita Samuel, es usted, y una vez que usted confirma que sí, ella me levanta la mano, y yo a una distancia retirada, pues, comienzo a gritar el nombre de la persona, pues, con una voz alegre, y, pues, impactante para que la persona, pues, se sorprenda, ¿verdad? Y al final, como no me ve tan cerca, empiezo a buscarme, y llega la sorpresa, y llego corriendo, con un salto característico que golpean mis botas. Posterior a eso, comienzo a decir el mensaje que ella me dijo que le comentaron que querían que entregaran, y después de eso, entregó las flores, justo con un bumafeti en el momento de que yo me agacho para entregar este este ramo de flores. Esto, ¿cómo ha sido? Tú lo has dicho, es una idea tomada ya de un concepto, pero lo regionalizas, le das un toque. Sí, tratamos de cambiar algo, no que sea exactamente igual, por ejemplo, lo de las bumafetis, pues, una idea de nosotros, lo de una vela pliotecnica en cuando son cumpleaños, para que le sople la velita, o darle un toque diferente a lo que normalmente ya se conoce. Este, nos ha tocado muchas cosas muy emocionantes, nos han tocado pedidas de mano, no sé si llegó a saber. Pedidas de mano, nos han llegado a tocar este quinceñeras, nos ha tocado bodas, pedidas de noviazgo, entre muchas cosas más. Vamos a ir a una pausa comercial, porque son tiempos comerciales de DINE, y regresamos para que nos desglosen esta, pues, esta iniciativa, ¿qué edad tienen ustedes? ¿Quiénes son los que conforman esta microempresa? Porque es una microempresa, ya con el sello característico de aquí, de la Huaseca Potosina. Nos regresamos. La información de la semana, y la información que se genera el fin de semana, está en emsavalles.com radio. Regresamos.